...tamiza en siete conductas que los jefes llevan adelante para definir qué es un mal jefe y encapsularlo en esa categoría, ¿no? Bien. Atento del otro lado, ya están jugando entre los del negocio, la empresa, y dice esto, 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 y dice... A ver que Matías va a nombrar este. Este es el nuestro, este hijo de puta que dice Matías, lo conoce a mi jefe, dice Matías. Matías, siete hábitos, tips, para determinar. Carlos, pará, ¿querés jugarte con alguno antes, Carlos, que te veo pensativo? No, no, porque él citaba los ejemplos, Gallardo, creo que el líder eran, por ejemplo, los abuelos. Muy bien, muy bien. Porque Gallardo, a los que serían los soldados, me parece que vamos a entrar en el laburo, ¿viste? Hay que ver los ámbitos. ¿El jefe es un laburo? No, 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 pero hay que ver los ámbitos, porque líder en qué ámbito sos. Hay que ver líder en qué ámbito sos. Y bueno, cada uno lo tendrá en el hábito donde se desempeña. Son distintos. No, 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 no es lo mismo ser líder. Como usamos siempre la metáfora futbolera de tirarla para afuera, por arriba del travesaño, más mío, cuando salió por arriba del travesaño. Está bien, pero tenés que lograr un resultado para cuánto tiempo para ser líder. Bueno, sos líder el primer día. No, bueno. ¿Quién iba a ser líder de Gallardo? Y bueno, ahí es donde uno se desempeña como todo el mundo. Mati, bueno, vamos a esos tips del jefe, tips del mal jefe, del mal, perdón, del buen jefe ¿hay también en algún informe o no? Sí, es lo contrario, cada tip tiene el contrasentido. La antítesis. La antítesis. Muy bien, Carlos. Que hace el mal jefe, muy bien, Carlos. Está encendido hoy, eh. Está muy atento, está siempre prendido. Muy bien, eh. Estamos para eso, para hacer el soporte. El soporte, la verdad que muy, muy bien. Muy interesante, muy interesante. Exacto. Estudio Batista Núñez nos informan. Tip del mal jefe, bueno, vamos con algunos, dale Mati. Primero, mete miedo. Mete, claro. Exacto. El jefe malo mete miedo. En cambio, el jefe bueno motiva y lidera. Es muy bueno. Claro, es el tipo que te motiva a progresar, trata de sacar lo mejor de vos, pero sin exprimirte, sino que motivándote a que vos te sumes a eso que él quiere llegar. Él quiere llegar a un lugar y trata de motivarte. El mal jefe no, el mal jefe te mete miedo para que vos... Mirá vos, marca su liderazgo con el miedo. Exactamente, bien, bien de Maquiavelo, ¿no? Claro. El tipo, claro, el tipo que te mete miedo para que vos hagas lo que él quiere. Un miedo económico, un miedo con más horas de trabajo, un miedo con el castigo. El mal jefe es ese, Mati, que por ahí tira una orden que no suma para un sorete, pero la quiere tirar y los demás decimos, mirá la pelotudez que tiró este, más o menos ese, pero para decir, pasa, no sé, está cerrando el negocio y él va a mostrar el jefe, dice... Demostrar poder, demostrar poder. Claro, poneme esa remerita en la percha, que nunca se había puesto en la percha, pero no va ahí. Bueno, desde ahora me gusta que vayan ahí ahora, ¿eh? Ese sorete es el... Mirá que es, ese sorete. Dame más. Exactamente, otra, te humilla frente a los demás. Cuando cometés un error, en vez de juntarte, sentarte solo y decirte, mirá, este error lo cometiste así, 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 por esto, tenés que estar más atento con esto, no te equivoques con esto, mirá, esto lo podemos manejar así, no, no, delante de los demás para que los demás vean, no solo su poder, sino qué va a pasar y cómo te va a humillar. Claro, si vos te equivocás. Y ahí también le mete miedo al resto, es parte de meterle miedo al resto. Claro, sí, sí. Eh, hijo, vos sabés que ya lo odio, dame más, dame más. Cambia sus propias decisiones, generalmente, el que lidera es un tipo que es seguro de sí mismo, muy seguro de sí mismo. El que es mal jefe es un tipo que duda de sí mismo, entonces como duda de sí mismo, una vez te establece una decisión, después la cambia, arma un método de trabajo y después lo cambia, porque no está convencido de sí mismo. Ese es un mal jefe, porque claro, al tener inseguridades internas, esas inseguridades internas se traslada a todos los empleados que no saben hacia dónde quiere ir este hombre, ¿no? Excelente, vos sabés que me lo vas diciendo y digo, tiene razón. Y está el cual. Tiene razón. Y van todos en el mismo sentido, más o menos todos en el mismo sentido. Dame más, Mati, que cuando me lo decís digo, claro, es esto, pero hasta que vos no me lo largas, no se me ocurre. Y cada cual se va acordando de un jefe de los que no están. Sí, nombran empresa todo acá, no voy a nombrar. Nombran empresa. Yo apunte tres características. No, no, menos la que suena oficiante, olvídate, no. No, menos. Acá hay un 80 que te garga, pero bueno, nosotros no nos podemos quejar. Cuarto aspecto del mal jefe, baja la cabeza con los de arriba y patea los de abajo. Ah, o sea, es como el que le dice cosas a las chicas cuando están en grupo. Ay, sí, sí. Y las chicas se da, vos decís, ah, ustedes en grupo son todos vivos. Ay, pará, no lo sé. Exactamente. Mirá que bicho. Es que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes, ¿no? Claro. Ese es el jefe. Ahí está, viste. Entonces, para arriba el jefe de sección que a los empleados los humilla, los castiga y cuando tiene que ir a negociar para arriba va a jugar al golf, le lleva el caddy, le lleva a jugar al carrito, claro. Sí, sí, y si no entra, corre y la mete él en el hoyo. Sí, sí, sí. Ese, el chupamedia, ese. ¿Vos te acordás del personaje de Olmedo? Claro, ¿era Chiquito Reyes o cuál era? O Rogelio Roldán. Rogelio Roldán. Rogelio Roldán. No me venga con el contrato sin firmar. Bueno, ¿terminaba con él a Mostambor, era ese? No, no, ese es el hombre de Costa Probe. Le entregaba, el jefe necesitaba la heladera y le entregaba. Ah, la heladera, dormía sin las almohadas, me acuerdo de las almohadas, se quedaba sin el calefón, se lo llevaba al departamento donde eran amantes, ¿no? No, no, no era un calpón donde guardaba cosas. Algo así era, algo así. Sí, no me acuerdo el nombre. Sí, es genial, ese es genial. No me acuerdo el nombre del personaje de Olmedo, el amigo de él que nunca le dio una mano era gorostiada. Pero bueno, mirá vos, ¿cómo me hincha los huevos ese que cocoritea al grupo y después va y dice, ay, 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 ¿qué pasa, qué? ¿Qué pasa? Y buchonea, y buchonea. Ah, bueno, sí, sí, sí. Y no se da cuenta que el jefe también, no le gusta a los jefes que venga y haga la de buchón, pero aprovecha la mercadería. Y se lo aprovecha un diambito. Y hay jefe que sí, le encanta. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Exactamente, exactamente. Encanta que le buchonea. Otro de los aspectos muy, muy malos de un jefe es que nunca, nunca un mal jefe alaba el trabajo de una persona. Claro. Nunca alaba, exactamente. En cambio, el buen jefe sí está constantemente reconociendo el sacrificio y el esfuerzo de un trabajador. Yo conozco muchos jefes que nunca alaban que el trabajador se queda hasta tal hora haciendo un trabajo, descargando un camión, haciendo esto, haciendo aquello, pero sí, sí, recuerdan los momentos malos de los trabajadores. Entonces, le pasan factura constantemente con las cosas malas, pero nunca con las buenas, nunca le reconocen las buenas. Entonces, ese es, ese, ese cúmulo de reconocimiento de cosas malas y no reconocimiento de cosas buenas va destruyendo la relación. ¿Qué, qué tipo, eh, eh, son, y seis, nada, los odio, los odio. Hay uno que quiere ayudar, yo sé, quiere ayudar, debe ser más teens, ¿sabes de quién opina? Que es la remake, Mati, de aquel personaje que hablamos. San Busetti, el de Olmedo, no, no, San Busetti era la versión de Franchella, la versión de Franchella. Mucho más bueno. No, pero era Rogelio Roldán, me dicen tres o cuatro, ¿eh? No, otro me dice que era Chiquito Reyes, para mí era de Rogelio Roldán. Chiquito Reyes era, no, no. Chiquito Reyes era el que azotaban contra la pared. No. Que se movían los decorados. No, no, no. Y Rogelio Roldán para mí era... No, Rogelio Roldán era el que azotaban. Chiquito Reyes era, no era ningún kill de goma. Ajá. Y el que dice, eh, Mati, eh, que Gorostiaga era el compañero que era César Bertrán y Pérez. Pérez, ahí me acordé. Pérez. Pérez. Pérez, el pelado. Que su mujer era Divina Gloria en el sketch. Claro. Y terminaban siempre sin... Y que cuando entraba Pérez, que ya sabía que lo que le faltaba al jefe, este, le comentaba algo, pero aparte siempre lo encontraba a Portales con un arito. Con algo vestido de mujer. Bueno, Mati, espectacular. Recordar al medio de ese... Dame más, dale. Ey, my jefe se esconde. Se esconde cuando... Exactamente. Es el tipo que cuando sabe que se equivocó, se esconde y no habla con el trabajador. Ay, qué bicho. Ese es el my jefe. Prefiere esconderse que evitar el problema. Cuando sabe que se equivocó, cuando sabe que se la mandó, cuando sabe que tiene algo que esconder... Está en el depósito. Se queda en el depósito. El trabajador dice, el jefe necesito charlar. No, 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 no. Y se va. Y se va. Agacha la cabeza y se va. Bicho. Ese es el my jefe. Así que presten atención. Y el último tip que desarrollaron con respecto a este test de los 7 tips del my jefe es que solo acepta sus propias ideas. Claro. Este es el my jefe. Y además de aceptar solo sus propias ideas, cuando hay una idea del trabajador de abajo que le sirve, la hace propia para la roba. Ah, se la roba. Se la roba. Hay un término popular, Mati, que usamos. El my jefe es como decimos, mono con navaja. Ah, o cuando le diste a este, que apenas agarra un poquito de poder, te muestra y la hacha. La hace del dulzó. Exactamente, porque en definitiva, acá ya hay una composición psicológica de la cual no me quiero meter porque no soy psicólogo, pero sí, evidentemente, el my jefe es aquel que tiene un conjunto de inseguridades internas en cuanto a sus propios conocimientos y a su propia capacidad de conducir. Entonces, como eso no lo puede resolver, lo resuelve con estas actitudes, ¿no? Él sabe que los demás saben. Él se da cuenta que los demás se dan cuenta de sus limitaciones. Entonces, con el miedo, con el poder, con el apriete, escondiéndose, son todas las herramientas que usa para poder autoengañarse y convencerse de que su liderazgo es próspero. Me gusta, Mati. Igual ya apareció, pasa, bicho, cómo está el mundo. Flójolo usted asumiendo que el jefe es hombre, ¿eh? Y pasa que mañana vamos a tocar el tip de las malas jefas. Perdón. Hoy hablamos de los jefes, mañana vamos a hablar de las jefas, por eso. Tiene razón, tiene razón la persona que hizo eso, tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. El artículo, que es un artículo alemán, que lo subió a la revista Q, sí, pero para acá, para la Argentina, lo hace con esta temática, con el jefe, y evidentemente es un artículo machista, tiene razón. Tiene razón, ¿eh? Los que vi una mujer. Los que vi una mujer. Tiene razón el pollerita del 659. Qué bueno. Y lo escribe una mujer. Pero, che, me encantó el tema, Mati. Muy bueno. Me encantó porque, bueno, algunos dicen, se ve que ustedes conocen a mi jefe. Este loco me cae bien, ¿eh? Como el enano. Dice, el enano qué penito. A ver, era Pérez y señora, Chillo, tenés razón, ¿eh? A ver, el jefe, el jefe no te dice lo que tenés que hacer, el jefe te enseña a hacerlo. Claro. Pero vete, que es más o menos lo que dijo, te motiva, no te da una orden a los gritos, te va enseñando. No te motiva, qué bueno, no, no, te enseña cómo se hace, entonces no va a tener esa inseguridad. ¿Sabés qué pasa? Carlos, capaz que el mal jefe, Mati, no sabe hacerlo. No, fue a la católica sin tener primaria, ¿me entendés? Claro. Fue a la católica sin tener primaria. Escuchame, ibas cuatro, Mati, dice uno, mi jefe, cuatro de cuatro. Ya se chincuina y va por el cartón lleno. Cuatro de cuatro. Cuatro de cuatro. Claro, sí. El que va tachando si este lo tiene. No, y pará, vamos a esta también, pero bueno, debe estar el mal empleado, Mati. Dice, yo fui jefe por ser bueno, comprensivo, no humillar, enseñar, amablemente lo decía Carlos, di la mano y me agarraron el codo. Claro, no todos esos tips son para todos, pero bueno, está en el buen jefe también, me imagino, Mati, olfatear. Yo abro el abanico y lo doy. Chicho lo agarra, Carlos lo agarra y Day no lo está agarrando. Bueno, cambiarán las cosas para Day. Ahí está la picardía. La habilidad también. La nombra de para que no se enoje el demás porque es la única que labura acá, Mati. Como sé que ya sabe que es la única que labura. No, la habilidad también para, bueno, con este no. Me imagino que pasa por ahí o no. Sí, sí, por supuesto. Además de buen jefe y mal jefe, hay buenos empleados y malos empleados y este tipo de cuestiones pasa. Ha pasado más de una vez que determinado empleado terminó convirtiéndose en la competencia de su propio jefe, en cuanto de su propia empresa, ¿no? De su propio jefe, en el marco de aprender todas las habilidades dentro de la empresa y después ponerse una empresa y competirle o quedarse con toda la cartera de clientes. Bueno, evidentemente esas cosas también pasan. Así como hay buenos jefes, hay malos jefes. Claro, y estamos hablando de tip de los malos jefes. Claro, hay jefes que hoy los jefes sortean un montón de cuestiones. Me dice un anda, ser jefe de los centenial, los milenials, más frágiles son. Dice, tenés que ser líder, jefe, papá, mamá, a la vez. Bueno, está ahí. Los jefes hay que ayornarlo. Pero bajo ningún concepto, más a milenials y todo esto, así como lo podés hablar bien, si no sirve, no quiere decir que para ser bueno no hay que echar alguno. No, no. Vos podés echarlo siendo buen jefe. No, el buen jefe tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar porque si no el resto de los trabajadores va a creer que es un viva la pepa. Eso también lo tiene que tener en claro el buen jefe. De que cuando tiene que tomar las decisiones de conducción y liderazgo, las tiene que tomar sin muchos rodeos y el resto lo tiene que entender. Porque además ese tipo de situaciones se dan a diario en todas las empresas y ser un líder no significa que no tengas que echar nunca a nadie que esté cometiendo algún error. Ahora, si un trabajador, vamos a poner un ejemplo, robó. Claro. El líder, tanto el líder como el jefe lo van a echar. Me cuenta uno, Mati, te va a servir a vos, que le hacía, lo alentaba, era bueno, todo. Y bueno, después por atrás iba y te mandaba al frente con las cagas que hacía. Bueno, si tenés, júntate con los dueños. Dice, dame un análisis de la mesa. Y bueno, no, divino todo. A ver, el jefe también no deja de ser el jefe. No estamos diciendo que el jefe tiene que ser el amigo de los muchachos. No, no, no es el tip del día. Mati, me encantó el bloque, me encantó. Bueno, me alegro. La verdad que cuando lo buscamos me pareció una muy buena columna para ser vinculada a este tema porque son cuestiones cotidianas que la gente se engancha y todos los días les pasa este tipo de situaciones. Y también está bueno para el jefe que nos está escuchando del otro lado ver en qué lugar incómodo se está encontrando con estos tips y decir, ¿qué tengo que cambiar para confiar en mí y convertirme realmente en un líder del equipo de trabajo que conduzco? Seguro. Y que sirva, digo, los empleados tienen que entender también que hay uno que es el jefe. Como el del fútbol decía, hay uno que es el técnico. Hay uno que es el director. En la orquesta hay uno que es el director. Mati, abrazo grande. Abrazo para ustedes. Hay una banda, Carlos, de mensaje. Ya voy a leer alguno. ¿Me da firma? Abro las sucursales de Kilbel Submercados. Hacen tu día más simple. Y te leo un montón de gente, Carlos. Están ahí en grupo. A mí me mata uno. Seis de seis. Te iba diciendo. ¡Bingo! Seis de seis. Estoy a uno. Seis de seis. Presenta la mañana de radio. Kilbel Submercados. Que hace tu día más simple. En Kilbel encontrará todo lo que necesitas. Disfruta tus compras y aprovecha los descuentos en más de mil productos seleccionados con tu tarjeta Kilbel. Todos los días en nuestras doce sucursales. Kilbel Supermercados. 50 años generando confianza. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!